Pedro Pablo, ¿en qué año salieron tanto tú como tu familia de Cuba? Bueno, salimos en el año 1980 rumbo al Perú por la embajada peruana. En el año 1980 emigramos de Cuba rumbo al Perú. ¿Y qué tiempo estuvieron viviendo aproximadamente ustedes en el Perú, tanto tú como tu familia? Sí, allí vivimos siete años, aproximado de siete años en el caso de mi persona, fueron siete años exactos. Fue del 80 al 87, yo llegué aquí a Estados Unidos el 21 de enero del 87, o sea que viví siete años en Perú. Pero tanto mi padre, mi madre y mis hermanos, todos vinimos dentro de un año, vinimos casi todos, dentro de esa fecha del 86 al 87. Llegamos todos aquí a los Estados Unidos. Ok, me dicen que cuando llegaste a Estados Unidos, al poco tiempo empezaste a cantar y has vivido muchos años trabajando en la música, ¿es correcto? Exactamente sí, cantando. ¿Crees que nos puedas cantar una canción que se titula ¿Cuándo salí de Cuba? Claro que sí, vamos a interpretar este tema que se titula ¿Cuándo salí de Cuba? Para ustedes, Pedro Paulo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí, alguien me está esperando, me está guardando, que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. La tri sigue latiendo, porque mi tierra, vida le da, pronto llegará el día, en que mi mano la alcanzará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta, te está azotando, sin descansar, pero el sol de tus hijos, pronto la calma, te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé enterrado mi corazón. Gracias. Gracias. Gracias.